Bienvenida Ananis, ¿cómo estamos en este martes? Hola Sandy, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy contenta también de tenerte por acá y bueno, creo que hay buenas noticias para la entidad. Hay muy buenas noticias, mi querida Sandy, sobre todo también para la delegación mexicana que verá actividad ya este próximo 23 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que bueno, te platico que el día de ayer se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento encabezada por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador y por supuesto también por ahí esta chica que bueno, por primera vez en la historia también nuestro país contará con equipo completo en la disciplina de gimnasia. Ruth Castillo fue la encargada de dar pues ahí las palabras de aliento para toda la delegación mexicana pero por si fuera poco, mi querida Sandy, ya ves que nuestro presidente se avienta de repente a decir pues muchas cosas, ¿no? Por ahí declaró que bueno, al regreso de toda la delegación habrá un incentivo, ojalá que sea económico, también dependerá del tipo de medallas o no, eso no lo sabemos. Así que mira, aquí te platico todos los detalles. Se llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento para la delegación mexicana que representará a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estamos aquí hoy a punto de materializar un sueño, que es representar a México en unos Juegos Olímpicos. Porque a pesar de todas las dificultades que este fenómeno mundial trajo consigo, logramos salir adelante y conseguir nuestro boleto a los Juegos de la 32ª Olimpiada. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, encabezaron dicha ceremonia. El mandatario también prometió una recompensa económica para todos los deportistas, entrenadores y personal que participe dentro de los Juegos Olímpicos de este verano, además de un premio especial para quienes regresen con una medalla. Aunque eso no es lo principal, sí quiero decirles que a su regreso nos vamos a volver a reunir y todos van a recibir una recompensa de el gobierno que represento. No es un asunto personal, porque el funcionario, el servidor público, no es más que un simple o sencillo administrador de los dineros del pueblo. Pero va a haber una recompensa para todos los integrantes de la delegación, incluidos desde luego los entrenadores, los médicos, todo el personaje. Hasta el corte del Comité Olímpico Mexicano se contabilizaron 99 plazas, 46 de ellas paroniles, 49 más femeniles, 4 mixtas y 162 deportistas hasta el momento, que comprenden en 97 hombres y 65 mujeres. Bueno, pues ahí estuvo la información en cuanto a la ceremonia de abanderamiento, mi querida Sandy. Ya estamos solamente a semanas de que se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos de Tokio, que bueno, desde el año pasado los estamos esperando y que debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 no se habían podido realizar. La verdad es que bueno, ya de cierta manera la delegación mexicana está integrada. Hay muchísimas disciplinas que la verdad es que en este proceso de conseguir esa plaza rumbo a Tokio ya hicieron historia, tal es el caso de, bueno, la disciplina de gimnasia artística que por primera ocasión en la historia México tiene un equipo completo en esta disciplina, así que bueno, seguramente vendrán muchas medallas para la delegación mexicana, que ojalá que así sea. Ojalá que sí y que también se cumpla con esto que se ha dicho, ¿no? Claro. De alguna recompensa, de algún beneficio para todos aquellos que han estado además esperando de manera muy ansiosa. Exactamente. Mi querida Sandy, el día de hoy en punto de las 8 de la noche, Argentina se estará enfrentando en una semifinal más de la Copa América. Posiblemente podría ser la escuadra de Lionel Messi o al menos es la que marcha como claro favorito para enfrentarse a Brasil, que el día de ayer también ya consiguió su pase a la gran final de este certamen, así que vayamos a ver todo lo que ocurrió. Brasil batalló pero avanzó a la gran final de la Copa América, luego de vencer a Perú por la mínima diferencia. Sin lugar a dudas, los peruanos vendieron cara a la derrota ante la Canarinha, quien logró llegar hasta la final de manera invicta dentro del certamen en el que marchan como claros favoritos. Desde los primeros minutos del compromiso, Brasil comenzó a mostrar mayores cualidades, sin embargo Perú estuvo siempre firme para mantenerse con vida dentro de la competencia. Al minuto 7, 18 y 24 fueron las opciones más claras de gol para el equipo brasileño, por lo que por fin el tanto se hizo presente hasta el 35. Neymar quitó del camino a varios defensas dentro del área y posteriormente le dio el esférico a Lucas Paqueta para que éste mandara el balón al fondo de las redes. Y aunque todo fue miel sobre hojuelas durante los primeros 45 minutos, para la parte complementaria todo cambió. La escuadra de Ricardo Gareca salió con todo en busca del empate, y a pesar de que Perú intentó hasta el final, el gol nunca llegó, por lo que con un único tanto, los locales avanzaron a la final de la Copa América en esta edición del 2021. Argentina-Colombia en punto de las 8 de la noche, así que bueno, por lo pronto pasemos a más información y ahora nos enfocamos con el reporte de medallas de los Juegos Nacionales con ADE para la delegación Michoacán. Jornada de bronce para Michoacán dentro de los Juegos Nacionales con ADE 2021. El canotaje debutó en esta competencia con dos medallas del tercer lugar y va por todo en la Presa a la Boca. Michoacán tuvo una jornada de bronce dentro de los Juegos Nacionales con ADE al capitalizar cinco preseas del tercer puesto, con disciplinas de taekwondo, box y el estreno de canotaje. Con esto, nuestra entidad llegó a los 34 metales en total. El poderío de la isla de Uranden, Morelos, se hizo presente en las aguas de la Presa a la Boca de Santiago, Nuevo León, al obtener dos metales de bronce. El primer metal de este color fue por cortesía de Rigoberto Camilo Cortés, que en el C1 1.000 metros dentro de la categoría 19-23 años de edad detuvo el reloj con 4-05-60 minutos. Posteriormente, la dupla compuesta por Kevin Orlando, Gabriel Morales y Diego Isidro Quirino de la Cruz se apoderó del tercer sitio en la prueba C2 1.000 metros, categoría 14-15 años de edad, al detener el reloj en 4-11-46. De forma simultánea, en el tatami del gimnasio de Nuevo León, la casta pura fecha se hizo sentir con el taekwondo, que también aportó dos bronces por cortesía de Jairo Barriga y Arturo Hernández. Jairo Alejandro Barriga, que eliminó al sonorense Ian Alejandro, posteriormente al representante de Durango, Sebastián Echavari, en los cuartos de final se eliminó ante el capitalino Dylan Munguía, mientras que en las semifinales cayó ante Oliver Gaspar de Quintana Roo para colgarse así la medalla de bronce. Bueno, pues ahí estuvo la información, mi querida Sandy, estaremos muy pendientes porque también ya el día de mañana arrancan otras disciplinas, así que seguramente continuará moviéndose el medallero general en estos Juegos Nacionales con ADE, yo sé que ya es muy repetitivo lo que digo, pero es así. La verdad es que no importa que sea repetitivo, son cosas que vale la pena volver a mencionar. Así es, muchísimas gracias Sandy. Gracias a ti, nos vemos el día de mañana.